Son las 2 y van las 3. 1 El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, aseguró que el sur del país tiene la desgracia de la flojera, aunque tiene las bondades de la naturaleza. En el marco de la inauguración de la Expo Carrique Láctea, celebrada en Citermex, y a la que asistió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, el jefe de Ejecutivo Estatal, indicó que el norte del país, en cambio, vence la adversidad. El bronco agregó que no se arrepentía de decirlo de esa manera, porque la política del gobierno debe ser de la de potenciar a los que quieren trabajar. 2. Bañistas y pescadores fueron testigos del aparente desgajamiento de la arena de playa marinero de Puerto Escondido, Oaxaca. De acuerdo a autoridades municipales de San Pedro Mixtepec, donde se localiza esta zona de playa, el fenómeno es ocasionado por corrientes marinas que van fraccionando la arena. Las corrientes submarinas van escarbando por la parte de abajo de la orilla de playa, por lo que cae en capas. Debido a este evento, Protección Civil Municipal recomendó a la población, sobre todo a aquellos que carecen de conocimiento de flotación y nado, se abstengan de introducirse en esas zonas. Asimismo, las playas cercanas, incluyendo a la bahía principal, son vigiladas por el ayuntamiento y asistidas por salvavidas. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que ayer el historiador y escritor Enrique Krause habló sobre su gobierno en el Oslo Friendum Forum y mencionó la frase El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. López Obrador dijo estar de acuerdo, pero hay otro que le gusta más. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. El ejecutivo explicó que el dicho se refiere a que el poder solo se entiende cuando se convierte en virtud y se pone al servicio de los demás para mantener los pies en la tierra y no levitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!